Una fuerte explosión se registró en un departamento en el complejo Las Brisas, Diamante, Acapulco Guerrero, durante la tarde de este viernes 21 de octubre. De acuerdo a Protección Civil de Guerrero, el siniestro se originó por la acumulación de gas LP. El saldo preliminar es de ocho personas heridas, de las cuales tres están consideradas de gravedad, dado a que presentaron quemaduras de segundo y tercer grado. Al lugar de los hechos, acudieron personal de la Cruz Roja Mexicana, de la Guardia Nacional, elementos de la Policía del Estado y la Marina, mientras que los afectados fueron trasladados a diversos nosocomios para su atención médica.